pero vamos a entrenar aunque y pones un maleta y ahora me voy a llevar la más que de mi niño de mi hermano ya mete su máscara el otro día y así chingando es domingo qué pedo banda bienvenidos a mi barrio tu cocina yo soy la lisa raras hoy andamos de manteles largos bandita un episodio bien pasado de verga alguien que admiramos mucho aquí en el canal mi compa fénix cómo andas carnal y todo qué tránsito muchas gracias por la invitación que me ha dado es activo por aceptarme después de voy a tomar a de un rey fíjate y está bien cabrón acá de conocerte platicar un rato contigo güey y este qué chido que nos vas a nos llegó con una receta yo tenía pensado preparar algo pero nos paró de culo es nada te tengo algo una bebida internacional que es lo que vamos a preparar hoy padrina sí fíjate que es una bebida que me enamoré conocí en puerto rico y tanto que me traigo unos unos botellitos siempre te traes acá tus varios varios frascos güey esta última vez me traje tres ah cabrón este es uno de ellos lo vamos a descomparar ahorita y es el último oh papi qué si no te lo hubiera dicho te lo voy a cobrar yo soy el último que tengo güey no no cómo se llama esta bebida tiene algún nombre o le llaman piñata piñata pero básicamente es ron lo pides como don cua no se llama don cu con rosada por ejemplo ya le llaman rosada la toronja a mí me encantó con toronja pero la piñata es de acá como naranja toronja mineral y el roncito y ese no lo has encontrado aquí en ningún lugar güey así te vayas a la verdad la verdad no y tiene un sabor particular a mí no me gusta el ron pero ese sí aquí cuál es el ron el bacardino el bacardino también lo comparas con un clarazo sí no a mí no me gusta el ron güey pero este sí tú quieres más de beber cuando se te antoja echarte un traguito que le entras más a ti cerveza la chelita es lo de siempre no es muy mexa no la chelita sí acá y cuando acá un mezcalito un mezcal un buen mezcal papi un buen mezcal y cuando acaban allá los eventos en Nole Elite agarra la fiesta dos tres luchadores o no? los tienen muy cuidados sí creo que es un ambiente muy profesional si es muy acá deportivo todos los tienen muy cuidados a toda absca a toda madre se ve no se ve en el nivel de la empresa sí yo creo que sí qué tal te sientes ahí ahorita güey ya cuánto tiempo desde la fundación estás ahí o llegaste poquito después no sí podemos llamarnos como fundadores sí va güey sí fuimos de los primeros nombres en ser anunciados de hecho el primer evento que fue antes de que se fundara la empresa ellos estuvieron también no? sí estuviste toda la lucha estelar? sí desde el Double Nothing ándale güey Double Nothing y después fue el All Out y ahí estuviste desde esos eventos ya estuviste acá sí 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 ese evento para la banda que le gusta la lucha rompió récords de un evento ajeno a WWE que comprara tanto tanto el evento a la gente y los boletos activos tan rápido en menos de media hora ¿cuánta gente fue ese día güey? esos fueron 20 mil creo no mames güey no mames yo parándome de culo porque yo en un lugar de 150 personas sold out ahí le pongo sold out 120 personas ahí desde mil palta mil palta compran boletos que casi no nos han vendido felicidades esta a ver que día nos cae güey al showcito si sacaste el tour ¿tendrás chance ahorita de caerle a un evento? seguro si hay vamos para que hay que contar con el honor del compa fénix estaría bien chido porque va a sacar el evento completo este padrino pues que te parece si le empezamos a mientras platicamos le empezamos a dar este cotorreo de la abrilona güey si pues la verdad ¿cómo se llama? si ya pensaban de estar no se chida va la piñatita este rosadita que es tu juego de toronja toronjita agua mineral este es de la fresona bandita ah es agua con limón agua mineral con limón esta es la selecta ah es con limón te equivocaste güey es agua mineral pero son cítricos va a quedar bien bueno esta es mi versión la versión fénix güey la piñata de fénix la piñata de fénix alguna vez has visto una piñata con tu personaje así de piñata de fénix si que tal se siente tener una piñata chingón super chingón chido no güey si me imagino que también te han de haber mandado como así que un niño en su cumpleaños se pone tu mascarita güey si he tenido si de todo de todo me ha llegado que es lo más chido que has visto de ese cotorreo güey como de niños que te admiran güey se puede decir si se disfrazan de una u otra manera se disfrazan de fénix ah güey y hacen las poses y llegan entusiasmados me gusta mucho me recuerdo cuando yo era fanático y cuando era niño también y de quien te llegaste a disfrazar acá de de arraig misterio ah güey pues si era de ley si siempre fue cuantos años tienes güey 31 ah si te tocó cuando estaba ese güey en sombrero pico en el gabacho todos andamos bien mamados con ese güey yo conocí a mi hermano y yo conocimos un señor ahí por el barrio que vendía películas piratas ah güey y compraste los eventos pero él nos vendía cna y nos vendía este en ese tipo ya había rico fono rico fono exacto sí y por ese señor conocimos como ese tipo de wrestling y ese mismo señor nos pasó y ya traían la el chivo ustedes de ser luchadores no si ya si ya desde esos entonces en esos entonces yo recuerdo que trabajábamos en la central de abastos y ahí que hacían güey de cargadores no mames si chalán ahí agarraron un cuerpo de luchador de luchadorcito güey y agarré fuerza no a güey no mames y cada tiempo estuviste ahí de cargador güey como unos 5 años más o menos ah güey no mames está chido güey miren para que van que se puede bandar echándole huevo se puede acá sí a los 14 güey entré a la central de abastos y ya te abriste la escuela o le intercambiabas escuela y pues le intercambiaba pero la verdad pues ya trabajaba ganaba una feriecilla y era mucho o poco pero ganaba algo y ya no para que voy a la escuela no y también tenía el chip como de no yo quiero ser luchador y ya de ahí te ibas a entrenar o preferiste ir a entrenar acá y de ahí de la central mis días eran así despertar central de abastos comer y entrenar a huevo güey no mames que chido güey y tú eres fanático de rey misterio desde niño güey y luego te toca conocerlo y te toca luchar con él güey que se siente ese cotorreo está cabrón güey yo cuando lo veo siempre es de las personas que me gusta abrazar güey sabes porque es como recordarte muchas cosas si güey como que de ese abrazo se quedan muchos recuerdos sí la verdad sí 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 porque lo veo desde acá como lo abrazo mucho y lo siento tengo también una de las cosas que puedo decir que tengo personas favoritas para abrazar rock y romero esta 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 anécdota está súper cabrón no me traigo mi chelita quieres uno que mi fénix ah pues va a ver empecemos mira graba la química estamos bien a gusto en un lugar no estamos en en colima gente no 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 estamos aquí en la ciudad de méxico un lugar que está de poca madre no es el paraíso no es el paraíso no es el paraíso es el paraíso a ver así cuenta esa anécdota de rock y romero no acostumbró a con un personaje a tomar pero este pero que te quede que te eches una chelita aquí con nosotros gracias así como dijo acá el fénix de que estaba con su que ha subido la rey misterio este ah no me ha subido el fénix me ha echado un pistito vaya huevo fíjate que voy a platicar de rock y romero Sí, estábamos. Mi hermano y yo trabajábamos en la Arena México, güey. Vendíamos máscaras afuera de la Arena México. Sí, debe escuchar algo así, güey. Entonces, no sé si recuerdas mucho de Grey Shadow, el personaje del Consejo Mundial. Era un personaje de Grey Shadow. No, güey. Era Rocky Romero, güey, pero enmascarado. Ah, sí, algo así super. Ajá, sí, sí, sí. Pero era él enmascarado. Entonces, nosotros ya habíamos visto muchas luchas de él, ¿no? Y lo conocíamos de cuando... Pero no lo conocías como Rocky Romero. Los Habana Brothers. Ajá. O sea, sabía... Es que, mira, está super chistoso. Conocíamos quién era Rocky Romero. Entonces, trabajábamos en la... Cuando trabajábamos en la Arena México, entrenábamos para ser luchadores. ¿Igual en la México? No, en la México no. Mi hermano... Yo entrené muy pocas veces, pero eso fue después. Ah, ya, ya. En este tiempo solamente vendíamos y nuestro sueño era luchar o entrenar, ¿no? Sí, sí, sí. Y vendíamos afuera de la Arena México, pero ya conocíamos como este señor que nos había enseñado de lucha y de esta onda. Entonces, ya sabíamos quién era Rocky Romero. Y con la historia del consejo, pues ya sabíamos que eran los Habana Brothers y toda esta onda, ¿no? Entonces, andaba ahí Rocky Romero antes del show, caminando a la banqueta y nosotros ahí, máscaras, máscaras, llévese la máscara, la máscara. Y lo veo y le digo a mi hermano, mira, es Rocky Romero. No, no, no. Y él me dice, no, no, sí, sí es. Y me ve. Y me ganó el fan, ¿no? Y dice, hey, Rocky. Y voltea, ajá. Y me hace. Ajá. Y le digo, eres Rocky Romero, ¿va? Sí. ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Y me dice, ok, está bien. Y se metió a nuestro puesto, ¿no? A donde vas, no mames. Y nos dice, ay, oh, y ahí nos empezó a preguntar de las máscara. Hacernos plática porque igual su español no estaba tan bien ese senador. Estás bien nerviosito, me imagino. Sí, claro, güey. Sí, yo, así, pasaban y me preguntaban, yo no los atendía. Sí, yo estás asomado, ni me va a comprar, vaya. Sí, y ya pasó eso, güey. Después nos convertimos en, eso pasó, ¿no? Sí. Y se quedó ahí como los niños del, del, del. ¿Y cuántos años tenías ahí, güey? Dieciséis. Ah, güey, vos estabas de morrillo, güey. Dieciséis, dieciséis. Sí, como dieciséis, diecisiete, más o menos. Por ahí estaba. Sí, porque ya había debutado en los mercaditos. Ah, güey. O sea, pero no era tal cual todavía en mi trabajo. No era luchador porque ya te habías subido al ring. Sí, ya me había subido al ring como dos, tres veces. Ah, güey. Y este, entonces, este, pasa eso. Ya después ya empiezo a luchar más, ¿no? Ya tenía como dos, tres años de luchador. Nos toca luchar en el Ciervo de la Nación, ahí en el Catepec, güey. Ajá. Iba a un evento del Consejo. Iba a Grey Shadow, güey. Pero nosotros no sabíamos que. No sabían que era Rocky. Ah, nada más, yo me quedé con que, ah, no mames, Rocky en el Consejo, güey, no, ya está ahí. Entonces llegábamos al auditorio y todo y nosotros éramos la primera. Nosotros le ayudábamos a un señor, güey, a armar las sillas. Ajá. Y después de armar las sillas y así nos clavábamos a cambiarnos y era como nuestro, como ganarnos nuestra oportunidad. Sí, sí, ayudar ahí. Sí, sí, te toca de esas, ¿no? Poner el ring, güey, este, cargar las cosas para el ring, acomodar sillas. Así, así. Entonces ya entramos así en el baño a enjuagarnos, ¿no? Pues lo más limpio, queríamos salir acá y estaba en el baño. Se nos queda viendo. Y nosotros como, sí, es, güey, ¿no? Y él también se quedó como, pero se siguió, güey, ¿no? Y se fue y se sentó. Y recuerdo mucho esta escena que todos los del Consejo estaban, todos los que hablaban español, obviamente los mexicanos en un rincón echando cota. Y él estaba así, solo, güey. Y nosotros como, vamos, sí, vamos, mi carnal y yo. Vamos y nos sentamos. Como cuando vas a quedar a bailar una morrita, ¿no? Ah, ya, ya, sí. No, güey, dile, carnal, dile. Sí, vamos. Ah, hola, Rocky. Hola. Ya empezamos a platicar y él dice, oye, ¿ustedes son los de la México? Sí, sí, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. Ah, qué bueno. Oh, ya son luchadores, pues échenle ganas. No más. Así quedó, güey. Qué chido. Así quedó, güey. Ah, pues ya, fue el show todo, nos despedimos. No, échenle muchas ganas. Y así, va. Después, güey, con el paso del tiempo, ya pasamos mucho tiempo. Cuando él estaba en AAA y nosotros entramos en AAA, fue así como, güey, vamos a ver otra vez a Rocky. Pero ya cuando entramos nosotros en AAA, Rocky ya se había ido y Alex Cosco, como esa temporada, y ya nos lo topamos, ya no nos vimos, pues. Y entonces, de repente, ya estábamos en lucha underground, güey. Que ya tenía tu nombre, ya tenía tu nombre acá. Sí, gracias a Dios, ya en el wrestling, gracias a Dios, ya estábamos posicionados. Entonces, pues, sí fue así como de, señor, llegaban acá, señor, lo están buscando en el camión. Eh, ¿quién? No, solo me dijeron que lo están buscando, que si puede bajar. Sí, güey, con máscara, ¿no? Sí, sí, güey. Ya, ya, pues nos veníamos sin máscara. No, no, con máscara. ¿Nosotros qué? Entonces, teníamos, en esos entonces, como encuentros, como meet and grits. Ajá. Pensabas que era algo parecido, güey. Con invitados especiales. Ah, entonces también. Ah, pues sí, entonces la máscara. Llegamos y nos mandaban así como a las oficinas, donde estaban los grandes, güey, donde estaban los patrones. Entonces, era como, ¿qué hicimos, güey? No, pues, ¿qué pasó? Y ya, ahí había una oficina muy, 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 muy bonita, güey, que veías toda la arena, ¿no? De espalda, güey. ¿A qué vien de película anda, güey? Sí, sí. Se gira en su silla. Sí, sí, se gira, cuando se gira, oh, felicidades, y que no sé qué, mis luchadores favoritos. Y nosotros, no, agarré y me quité, cuando me quité la máscara, el de producción, no, no, no. Y se quedó, oh, ostras. No mames, ni siquiera sabía, güey. Sí. No, él ya no sabía. O sea, ya no se, él ya conocía a Penta, Fénix. ¿Ah, sí? Como... Sí, 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 como personajes, pero no sabía que era la misma persona, las máscaras, güey. ¿Y cuál fue su reacción cuando los vio? No, pues él sí quedó así, son ustedes. No, mami. Más de orgullo le dio, si le gustaba su chamba. Sí, por eso también cada que lo veo, güey, lo abrazo. No, mami. Me acuerdo, o sea, que lo conozco desde que... Sí, desde que vendías máscaras, güey, no, que no era esa cara, tenías un hombre en la lucha. No, mami, es que bonito. Me imagino que la vida te había regalado un chingo de ese tipo de momentos, ¿no, güey? Sí, gracias. Que tú admirabas gente, güey, que, pues, con tu chamba, con tu esfuerzo, con el talento que tienes, güey, pues ya alcanzaste a de pronto enfrentarlos, a toparlos, a que fueran tus amigos, ¿no? Me imagino que eso era algo bien cabrón, güey. Sí, 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 totalmente, güey, sí, la verdad, sí. Una satisfacción, satisfacciones muy grandes que me ha regalado la lucha libre y, pues, los momentos, ¿sabes? Momentos que no se olvidan como este, ¿sabes? No, pues, no, güey, sí los vas a llevar hasta el final de tu carrera. Sí, cuando me acuerdo, cuando los platico, güey, a la piel. ¿Lo vuelves a sentir? Sí, 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 sí. Y, como te digo, cada que lo vea, lo abrazas como... Sí, ¿te acuerdas de esos momentos? Ese abrazo lleva un chingo de cosas ahí, güey. Claro, totalmente. Desde que te vi de morra hasta ahorita los que estoy logrando, güey. Qué chido, y cada vez como que se va a reconfortar, ¿no? Cada vez que te lo encuentras, porque me imagino que no se ven tan seguido como quisieran. Sí, ahora sí nos vemos un poco más seguido con lo de AEW, así ya nos vemos. Pero sí, normalmente era muy, muy... Muy esporádico. Sí, muy esporádico. Y conforme se van viendo más, pues, ahora se llevan más cosas que todavía acumuladas, ¿no? Sí, exacto. Está bien chido, güey. Sí, sí, está muy chido, sí. Cata de la madre. No, pues ya me acabé mi chela de putazo para andar aquí. Déjame ir por otra, mi man. No, empezamos a preparar el... Y ahora sí le empezamos con la piñatita, ¿no? La piña fénix. La piñatita fénix. ¿Cómo va a ir la piñatita? ¿No hay que hacerle hecho primero? Sí, pues los hielitos, ¿no? Vamos a hacer acá esta técnica para no meterlos... Hasta parece barman aquí el profe, ¿eh? Digamos que estudié. ¿Hasta qué escolaridad estudiaste mi fénix? Solo la secundaria. Intenté la preparatoria, pero ya estudiaba, ya trabajaba y... ¿Ya eras luchador? No, ya entrenaba también. Sí, ya entrenaba. Cuando yo ya estaba en la secundaria, ya entrenaba. Estaba a punto de debutar. Mi debut lo hice como de exhibición. Hice tres debuts de exhibición. ¿Y cómo te llamabas cuando debutaste? Las primeras tres luchas de exhibición es sin máscara, así en pan, sí. Él es Manuel y así. Ah, no, yo nunca había visto ese pedo. Sí, luchas de exhibición. No mames. Sí. ¿Y...? No, no, no. ¿Nunca has visto luchas de exhibición? No, güey. No, no me ha tocado ver. Sí, es primero como el profesor o el luchador, profesor. Vamos a subir a este... Ajá, presenta a los alumnos. Y esto es una maroma. Esto es una llave. Y esta llave se llama esto. Ah, sí, sí, sí. Y tú lo haces. Y después te dicen, ok, pues son cinco minutos de una sola caída. Va a luchar fulano contra fulano, ¿no? Ajá. Y ya se baja el profe, terminó la exhibición y te dejan así. Bueno, haces una lucha muy pequeña de exhibición, de alumnos. Y es súper... A mí me había tocado, pero de varios, ¿no? Conocí como lucha. No, yo lo veo, pero ver que subía el profe acá, este, a varios güeyes, no con equipo, con pants o la botana nada más. Sí, sí, con la escuela o la playera de la escuela, ¿no? Ándale, güey. Así hacían eso y ya después... Tú sabes que no hace mucho el consejo. Yo he visto algunos del consejo. El consejo luego cuando hace lo de físico-culturismo y así. Ajá, cuando yo estaba trabajando en el consejo, hicieron un evento y me tocó ver uno. Ajá, haz de cuenta que todos los compañeros que ya luchan van con su máscara y con la playera así de la escuela del consejo. Ándale, qué chido, güey. Y los que no, así, obvio, sin máscara, así, sí. Sí, sin su personaje. Y ya cuando tuviste un personaje de debut, ¿cuál fue? Ah, me llamaba Thunder Boy. ¿Thunder Boy? Ah, también se ve chido, ¿no? Sí, Thunder Boy. ¿Y a cuánto tiempo después llega Fenix, güey? No, Fenix llegó mucho después. ¿Pasaste por muchos nombres, güey? Ah, Thunder Boy fue como, fue así como muy improviso porque yo ya no, este también está súper, súper buena onda. Seguramente después la van a leer en el libro de los luchadores. A huevo, a huevo que sí. Mi hermano estaba de regreso, él se fue e intentó cruzar la frontera y este, lo regresaron. Pero él fue como, ganas de ir a chambear y ganar más o ya de lucha, güey? No, pues ganas de salir adelante, güey. Ajá, sí fue por... Sí, o sea, trabajábamos en la central, o sea, te estoy diciendo que todavía no debutábamos. Ah, ya, ya. Estábamos entrenando y ya trabajábamos y así, pero hubo un momento que sí, estuvo así como complicada la cosa y mi hermano dijo, ¿sabes qué? Pero sí se perdió, o sea, una historia bien larga, se perdió en el desierto y así. Y entonces en ese tiempo yo llevaba acá como con mi hermano, acá, de no, yo me voy a quedar, le voy a echar huevos y me voy a hacer luchador y él, no, güey. La de novela, tú ves, güey, ya que voy a estar esperando que ya lucharon acá, no mames, güey. Y entonces pasó acá, me dio algo acá y entonces cuando pasó eso ya después yo no quería luchar, ya no iba a entrenar ni nada. Sí, pero te desmotiva como, es que la neta de la lucha es... Sí, pues yo empecé con mi hermano, güey. Sí, sí, sí. Yo empecé con él. Y esto es un chingo de huevos, ¿no, güey? Sí. De resistencia, de corazón y tenerle un chingo de amor a la lucha libre, güey. Amor a la lucha libre y no tenerle nada de amor a tu cuerpo porque te llevas unas putizas, güey, que no son comparables con lo que vives, ni con lo que ganas, ni con la exposición que tienes porque luego nada más están viendo personas ahí afuera de un mercado en las famosísimas moleras, güey, que no valoran tanto lo que estás haciendo, güey, solo están entreteniendo. Sí, luego les digo yo a mis compras, güey, es que luego nosotros nos molestamos porque decimos, ah, la lucha es falsa, ¿no? Y luego te dicen, ah, la lucha es falsa. Y tú dices, no, ¿cómo crees? No, así te molestas, ¿no? Sí. Pero, o sea, tampoco haces tan, no haces mucho para darle esa credibilidad. Sí, exactamente, sí, sí. Entonces no tiene como mucho sentido tus palabras. Lo demuestras más siendo un luchador ejemplar, güey, que te partes la madre como debe ser, güey. Exacto, sí, exacto. Muy, muy bien, muy cierto, güey. Y es que... Lo del profe... Sí, entonces yo ya estaba así de que no, ya no quería y recuerdo que esa vez fueron a mi casa. O sea, mi hermano ya lo regresaron y ya lo deportaron y él ya venía en camino, estábamos esperándolo porque venía en camión y todo este pedo. Llegó a llegar, ahí me esperan en Aeroméxico, güey, ya me deportaron, eso era en la Terminal 2. Sí, ah, qué, güey, bueno, fuera. ¿En autobusito? Sí, ya me acuerdo que ya llegué cuando esa noche que llegó, fui a entrenar porque quería ir a entrenar, ¿no? Fui y esa misma noche llegó un vato con un pantalón, güey, dos mallas y dos máscaras. Oh, lo estoy vendiendo, es que necesito dinero y estoy vendiéndolo. Y yo me lo quedé viendo. Y el profe, güey, Lalo, no, pues sí, deberías de comprarlo, o sea, era su compa, ¿no? Y yo, no, deberías de comprarlo, güey, si lo vas a necesitar cuando debutes, güey, a mí no vas a necesitar una máscara. Y a lo mejor ahorita no es la que tú quieres, pero mira, por algo se puede. Pero es con lo que puedes empezar, güey. Ah, sí, claro. Y el vato me dice, mira, güey, llévatelos, llévatelos, si no quieres me los regresa. Y yo, va, pues, chido. Me los llevé a mi casa, güey, pero yo, o sea, sin sentido de que esa noche regresara. Porque te trapero, si no, tú no los hubieras llevado, güey. Y ya yo llegué y los puse, güey, ya después ya estaba yo en la casa. Ah, de veras, hoy llega mi carnal. Y ya todos empezaron a, güey, que llega. Y cuando llegó, ya entró, ya sabes, ¿no? Los lágrimas, este pedo. Y agarró y así, de volada, entramos al cuarto y me dice, ¿qué pasó? ¿Si has ido a entrenar? No, pues sí. No, pues vamos a ir mañana. Y me quedé aquí, no, pues ya, prendo la luz del cuarto, ¿no? Me bajé de la cámara, literal. Mira, güey. La cagaró, güey. ¿Y cómo era? ¿Te acuerdas qué color eran los aquí y por acá? Sí, claro, güey. El de mi hermano era blanco con negro y plata. Tenía un dragón aquí. Se le puso Cyrus. Y el mío era negro como Rey Misterio. O sea, era muy Rey Misterio y por eso me gustó más también. Y también tenía una cruz, güey. ¿Como la del Rey Misterio? Sí, sí, sí. También creo que cuando tomé Rey Fénix, que ya me salí del pedo de AAA y todas estas ondas, también como retomé la cruz como por Rey porque me recordé varias cosas. A ver, Rey Fénix se oye muy pasado de verdad. Sí, era también muy chido. Se escucha. Sí, ahí fue. ¿Y se lo enseñaste? Sí, él me dijo, no, yo quiero este. Ah, sí, yo no, yo quiero este. Y pues ya mañana. Ah, güey. Y sí, güey. Nos costó otros dos, tres meses y de repente, ¿no? Pues ya. Debutan, güey. ¿Y debutaron de rivales o de pareja, güey? Rivales siempre. Que está toda la madre, ¿no? Sí, sí, güey. De ustedes que estaban acá, que entrenaban juntos, güey, que crecieron juntos, güey. Que obviamente se iba a hacer lucir y cuidar uno al otro, güey. Era lo ideal para ustedes debutar juntos, güey. ¿Y qué tal fue esa primera lucha de debut, güey, entre ustedes? Sí, súper bien. Todas, todas. La verdad, yo creo que he disfrutado todas. O tratamos de disfrutar todas, güey. ¿Te recuerdas en número cuántas veces estás enfrentado a tu carnet? No, demasiado. ¿Son más de 100, se podría decir? Sí. No manches. Muchísimo más, sí. Pues yo creo que toda nuestra carrera fue en contra, siempre. Y ahora, ahora cuentas eso, vamos a dar un pinche salto de putiaños después, güey. Cuando ya se encuentran en la jaula con los Young Bucks de pareja, güey. All out. Que ya eran los favoritos de la afición enfrentando a... Para mí, para muchos, eran las dos mejores parejas del mundo enfrentándose por los campeonatos máximos de esa empresa. Ya que me imagino que estuvo lleno de recuerdos. Sí. Mientras luchabas antes de salir, cuando acabó la lucha, güey. Estaba llena tu cabeza de recuerdos de ese cotorreo, ¿no? Sí, era muy, 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 muy loco. Estábamos atrás en backstage, porque recuerda, esa noche se fue a Muelas con nosotros. Sí, esa cosa, salió con la roba. Entonces Muelas llegó con nosotros desde... Él estaba con ustedes ahí cotorreando. Ajá. Entonces estábamos platicando, o sea, básicamente era plática de no, ya, te decía. Ah, güey. Sí. Y justo así nos dijo unas palabras muy, muy chingonas Muelas esa noche. Muelas es un gran compa, un gran compita. O sea, un brindis para el güey Muelas. Sí, amor. Y ya salieron motivados acá. ¿Qué era, nervios, güey? O un chingo de emoción a salir de esa lucha. ¿Qué era más, güey? Nervios o emoción. Creo que existe esa mitad y mitad, güey, ¿no? ¿Sí? De que quieres... Eran nervios, pero al mismo tiempo de ya, quiero salir y... Ya quiero que suceda hasta el momento, güey. Sí, sí, ya quiero que pase, güey, ya quiero... Pero está raro porque tú quieres que pase y cuando está pasando no lo sientes. No lo disfrutas. O sea, sí lo disfrutas, pero es... Ajá, pero no, tu cabeza no está progresando todas esas cosas que están pasando, güey. Hasta después. Me gusta mucho como esta onda de que después de, por ejemplo, no la oso, regrese al hotel así, todo así, cansado y me acuesto y cierro mis ojos y empiezo a recordar, ajá, como, ¿qué pasó? Y lo hago normal casi siempre, ¿no? Recuerdo mucho como... Trato de recordar mucho como... Si, no sé, güey, si me pegó algo muy duro que fue, güey. Ajá. Como que me escaneo. Ajá, tú ya estudias todo, güey. Ajá, sí, pero al mismo tiempo como que lo vuelvo a sentir, güey. Ah, la que loco, güey. Sí, sí, está chido. Sí, sí, sí. Y esa lucha, güey, cuando acaba y anuncian los nuevos campeones de parejas, ¿dirías que es tu... ¿Esto es el momento de tu vida hasta este día, güey? Sí, el momento de mi vida. Ajá, ¿en la lucha libre? De mi carrera. ¿En la lucha libre, sí? Sí. Es como el logro máximo, que sí es algo bien pasado de verga. Sí, 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 demasiado, demasiado. De hola de tu carnal, güey. Cuando dieron la conferencia de prensa en español, güey, no mames, son días que te salen las lágrimas cuando empezaron a hablar y contar, güey. Y dices, güey, tú, güey, se lo mereces. Sí, yo no... Sí, sí, total. O sea, fue... Siempre hay un... Siempre platicamos en mi carnal y yo, siempre hay un antes y un después, ¿no? Es como que todo es negro, güey. Pasas por el túnel y ya después empiezan a convertirse las luces y ya después ves... Lo del escenario, lo del rey... Ajá, ¿sabes? Sí. Y este... Bueno, el mientras seguimos platicando, porque miren ya biches hielos en la plática, que está bien chula, pero hay que seguirle dándole al guiso y ahorita le seguimos platicando bien machito. No crean que... Ah, miren, trae unas técnicas aquí el profe Fénix. Todo lo que se aprende viajando alrededor del mundo, señores. ¿Cuántos países has visitado, mi Fénix? La Lucha Libre. Bueno, me imagino que todos han sido gracias a La Lucha Libre, ¿no? Sí, gracias a Dios. Yendo a chambear, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, pero a ver, ¿los contamos? Debe ser varios, ¿eh? A ver, sí, se cuentan aquí. Si quieres no digas, aquí le vamos poniendo uno, dos, tres en edición. Va. Entonces, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Australia, Inglaterra, Alemania, Japón. Ciudad de Labor. Yo creo que esté... Ciudad de Labor, Tres Marías. Creo que es todo. Y obviamente México, Sudamérica, ¿no? ¿Te ha tocado? Ah, no. No, macho, qué chido, porque gracias a tu chamba. A ver. Mira cómo huele. Ah, huele bien. O sea, ni siquiera huele acá. Mira, mi santo, mira, mi santo, hasta para que te hiciste una monita de ese cotarrero. Ah, sí, huele bien. Sí, huele bien suavecito, ¿no, huele? Sí. ¿Cuánto le dices a la banda le recomiendas ponerle de roncito? La verdad a mí me gusta un casi tres cuartos, ¿no? Ah, huevo. Esta es mi idea, ¿no? Las bebidas dulces. Creo que deben de ir como... Que el alcohol debe matar un poquito ese dulce, ¿no? Sí, sí. Como las cosas... Entonces, pues ni tan cargadotes. Pero tampoco acá leve, ¿no? Aquí lo que debe de resaltar es la toronja. Es más toronja que... Y cerramos con... Ya nada más es ahí el... El toque, él llega acá. Sí, es un... Agua mineral sin limón, ¿eh? Como esta, que es sin limón. Esta, que es sin limón. Ah, bueno, se ve bien, güey. Se ve bien fresona. O a la orilla del mar. Ah, huevo, güey. Siento que esto ya más... Con más elaboración. Sí. Te acuerdas tu rodaja de... Sí, claro. De mandarino de pinche toronja. Y como es piñata, le pones ahí el palito, ¿no? Ah, bueno. Dale, dale, dale. Aquí estamos con la piñata Fénix. Piñata de Fénix. Tiene sus varias tonalidades, ¿eh? Sí. ¿Cómo se le mueve a cada arañera? ¿O así se disfruta como caiga? Yo no me muevo. ¿Así como caiga? Sí, yo nomás ahí... Ahora es que nomás le... Que se mueva ahí en el... A ver, a ver. Que se mueva ahí en el organismo. Ahí, ya, déjale la prueba aquí, mis antes, a ver qué tal quedó esto. Ah, no me está bien bueno, mai. No, man, me acabas de desbloquear un nuevo alcoholismo, güey. A mí no me gusta el ron, pero siento que... A mí tampoco me gusta, pero este me encanta. Pero sí, tiendo que tiene que ser con... Es importante que sea con el Don Cuba. Creo, creo que sí. La verdad, creo que sí. Yo me traje esa bebida de allá. Y el Don Cuba también me gustó. El olor no es tan fuerte. ¿Lo has probado ahora solo, el Don Cuba? Sí. Y también es... Sí, no está, no está. Entonces es un ron bueno, ¿no? Porque aquí los rones que venden, güey, los probados a solos, no, güey. No, a mí sí, no, no. No soy mucho de licores, la verdad, no. ¿Qué quieres más así? Que si tienes un día libre, no hay chamba, quieres cotorrear, ¿qué es lo que le entras? Aparte de tú. Una micheladita. Una micheladita, sí. Una micheladita. Sí, una michelada. Oye, oye, güey, y si estás en un día libre, así, un dominguito, que tus chavos digan, oye, hoy no vamos a molestar ahí, papá. Hoy voy a dejar lo que esté a gusto ahí. Sí, ¿cuál es tu plan de dominguito así para echar la hueva, se puede decir? No, pues eso. Me gusta estar solo. ¿Solo? Sí, solo. Me gusta estar solo en mi cuarto. Sí disfrutas mucho así de tu soledad, güey. Sí. ¿Siempre ha sido así o apenas? Sí, 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 siempre he sido. Sí, como siempre llega un momento en el que jaja, todo chido, todos, hasta con mi familia. Adiós, amigo. Se va sin despedirse de las redes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, que estás con tu orgánica de pronto. ¿Qué pedo y el Fénix, güey? Sí, güey. Sí, güey, luego, luego, como acá platicamos, porque llegan así, familiar, mi familia, amigos, hacen nada, así, y de repente ya llega el momento así como que ya me voy a mi cuarto. Sí, ya están ahí platicando a ti, tío, ya voy a mi cuarto a unos cinco minutitos, me acuerdo, esto, tío. Ya estás ahí, güey. Ya salió otra vez. ¿Ah, si eres muy de necesitar tu espacio entonces, güey? Sí, 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 sí. ¿Y estás solo y qué haces, güey? ¿Te pones una chela o prefieres comer chido o como qué? Sí, si es domingo, el domingo sí le doy más como a la gordura. Ah, va, va. ¿Cómo? ¿Qué te late comer acá una...? No, domingo es barbacoa, ¿no? Barbacoa por la mañana. Ah, güey, es bueno. Sí, este, aquí en Coyoacán me gusta mucho el mercadito de la comida. Hay harta variedad, ¿no? Ah, hay un chico con unas quesadillas bien ricas, ¿no? Quesadillas, pozoa, de todo. Ah, güey, sí, sí. ¿Y tú todavía disfrutas ver lucha, güey? De pronto te cintas y pones YouTube o tienes videos, películas y ves lucha. Sí, de las cosas que hago es cuando hago solo, y no tan solo, pero, por ejemplo, con mi hijo, el mayor, me pongo a ver luchas. Le enseño Rey Misterio contra el Rey. También le maman las luchas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Los dos llegan con su ring a todos lados, van con su ring, con sus luchadores. No, man, no escuché. Todo el tiempo están jugando luchas, traen máscaras. Les ves, les ves, este, futuro, güey, que sí, ¿verdad? Se ve que van para, van a creer en entrenar. Sí, el mayor, sí, los dos. De hecho, ahorita el mayor tiene cuatro años y de vez en cuando que voy a entrenar. No, traen luxito acá, ¿no? Como su grañita acá, traen luxito, como para que ya se vean directo al ring. No, y se lo toma bien en serio. Venga, vamos a entrenar. Ah, ok. Y pone su maleta y mete su máscara. Ah, qué chido, güey. Ah, papá, ahora me voy a llevar la máscara de mi nino, ¿no? De mi hermano. Ajá. Voy a llevar la máscara de mi nino. Ya mete su máscara, se despierta al otro día y, papá, vamos a ir, sí, ah, sí. Estás chingando, es domingo. Ah, perdón, mamá, perdón. Sí, es sábado. Acárate, huevón. Ya te dije, papá, que no nada más es salir en la tele. No, nada más es salir en la tele. No te entrenaron, papá, güey. ¿Cuántos días entrenas a la semana y cuántos al gym? Imagina que le das todos los días o cada cuando le... Sí, no soy mucho como de gym, de levantar pesas. Me gusta más como los ejercicios funcionales. ¿Sabes que acá te estiras un ching? Sí, a tipo crossfit. Ah, huevo. Entonces me gusta poner esas rutinas como de resistencia, güey. Ah, papá. Sí, resistencia. Hace rato te iba a preguntar. Yo intenté hacer lucha, güey, entrenado y así. Y yo sigo viendo la lucha libre, güey, pues como fan, güey. La disfruto como fan. Lejos de ver aquí como movimientos y analizarla, güey. La disfruto así como fan. Pero me pasa que ahora que hago stand-up, soy comediante, güey. Ya cuando veo un especial de comedia, que me divierto y me cago de risa, ya como que analizo más de lo que veo. ¿Te pasa a ti eso, güey? En vez de... Ya perdiste esa vibra de fan. Ya no la disfrutas tanto como fan. Y solo cuando ves las luchas, como que analizas y solo ves ciertas partes. Porque el día que estábamos aquí, tuvimos el honor de ver la WrestleMania junto a Fénix. Y nosotros estábamos casi brincando, llorando. Y veía a Fénix que estaba emocionado, pero estaba más como así de... Ah, huevo. Eso está chido. ¿Ya perdiste como esa emoción de brincar en una lucha o sea, no, 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 no. Lo que pasa es que... Hace rato que ya platicamos atrás de la cámara, no soy muy de fanatismo. Ajá. Entonces me gusta como verle el lado arte, ¿sabes? Como a todo, al deporte. Mi Fénix, mira, yo no dejé ni una gota de esta bebida que está bien, bien chida, Imae. Pero fue algo que tú me... Con la que me sorprendiste, yo traía otra idea, pero me sorprendiste con esta. ¿Qué te parece si nos echamos otro videito, otra bebida? Déjame prepararte algo más al estilo aquí de mi barrio, a tu cocina. ¿Y le seguimos la plática, sin pedos? Le seguimos. Muchas gracias, es un honor tenerte. Eh, bandita, gracias por rifar este video. Te esperas en la segunda parte aquí con Fénix, otra bebida alcohólica de mi barrio a tu cocina. No mames, güey, qué gusto estar aquí con uno de mis ídolos de la lucha libre, carnal. Vayan a ver la segunda parte que saldrá en unos días, bandita. ¿Algo que le quieres decir a la banda que nos ve aquí, Fénix? Aquí está el link. ¿Cómo es? Sí, como la fusión, güey, como la fusión de los Goku. Aquí va a estar él. Dale click. Dale click. ¿Qué quieres decir en tus redes para que la banda que me ha afectado te topa? Sí, Rey Fénix MX, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues gracias a Dios ya regresando de una lesión y pues bueno. Ahorita nos cuentas de ese pedo, ¿no? Te iba a preguntar de la lesión. Ahorita lo vamos a hablar allá mientras hacemos el otro guiso, banda. Pero venimos con todo. Eso es todo, chingada. Ánimo. Nos vemos en el siguiente video, May. Bye.